Un recuerdo cuando eran los tiempos de antes Ella le entra a los patos, me paro y lo va Me dijo chaval, a ti no te gustaba tu stop del rato Seguido el pago se tiró un rapeo en el parque Y aquí estamos, lo escribimos y lo grabamos Lo que tenemos lo damos, como si fuéramos hermanos Porque conocemos la condena de andar con la pena De valorar cada amiga de pan en nuestras manos Rapeando por encima de esos niñas, todo ridículo Que hacen letras profundas, pero solo son incrédulos He llegado a ponerme los pelos de punta Escribo lo que vivo cuando cuelgo de este péndulo Hemos visto muchos rostros, pero pocos sin careta Niñas de clase y respeto, en chandales y sin corbata Llevando a hijos colgados como un amuleto Cantando lo que se vive, estando rodeados de ratas Siendo constantes en dar el canto ni la lata Haciendo en un tema, de la manera más grata Cuando la base nos desata y nos destapa Empiezan a caer bombas desde bomba y a Manhattan Lo hacemos por los viejos y también por los nuevos Lo hacemos por lo nuestro y por lo que merecemos Lo hacemos por orgullo y por nuestro barrio Lo hacemos por la gente por la que más queremos Lo hacemos por el papá y también por la mamá Lo hacemos por la risa porque no te da la gana Lo hacemos por amor a esta cultura Y si no te quiere nadie porrito de marihuana Está apagao, que no me busquen, que no me llamen Estoy en el terraco, un jefe online comiendo ramen En 2015 Carpe Noste me dijo en Linares Estoy contigo, sale a la y demuestra lo que vale De la trave, soltando barras de haste En el bocico era paquito, sin peli no había cherry masters Que algún otro falsillo me tildaba de loco Pasa el tiempo puta y los locos soy vosotros Hasta que salga el sol, solo me da anillo Celebrando el fin de año, coca en el salón Brian marchó, se jodió y el final se puso feo Aunque lo mencione, ya van cinco años que no lo veo Organizó un torneo, amañé el sorteo El chote iba muy confiado Y al final el ciencia se llevó el trofeo La cuerda ato, cantamos en el chamán pa' cuatro gatos Regresó un año después, lo hice todo bicarbonato Samuel es un orgullo, sirve lo que costuyo Te he visto crecer yo y poder rimar al lado tuyo Menos de lo que intuyo, más lo que muestro y ve Y el hambre de un vagabundo y la realeza de un rey Llevaban cuatro años negando lo evidente Hasta que llego y reventamos el Gico Street 2020 Llevo medio camino ya y mucho más por andar Pero estoy deshi en el sofá de los pas Lo hacemos por los viejos y también por los nuevos Lo hacemos por lo nuestro, por lo que merecemos Lo hacemos por orgullo y por nuestro barrio Lo hacemos por la gente por la que más queremos Lo hacemos por el papá y también por la mamá Lo hacemos por la risa porque no te da la gana Lo hacemos por amor a esta cultura Y si no te quiere nadie porrito de marihuana